¿Hemos configurado un servidor? Sí, a ver, alcemos la mano a los que hemos configurado un servidor. Y más importante, si hemos configurado un servidor en Linux. ¿Sí, por allá? Ya, todos. Ya. Algo esencial cuando nosotros estábamos en la universidad, era que necesitábamos hacer los deberes de forma rápida. Típico profesor venía y nos decía, por favor, necesito que me hagas un servidor de DHCP con correo electrónico y DNS para el día de mañana. Nosotros, ¿qué hacíamos en ese momento? Comenzábamos, investigábamos y nunca podíamos presentar el servidor. Hasta unos 3, 4 días después, incluso semanas después para poder presentar un servidor. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron que había formas más fáciles de hacerlas y no había tantas cosas esenciales para poder hacerlas. Entonces, hace algún tiempo, vino una persona y desarrolló algo que se llamaba iVox. iVox era una interfaz gráfica donde yo cogía y cogía y ponía mis sistemas y ponía mis servidores y comenzaba a crear mis servidores. Después de eso, se convirtió en Centiel. Y ahora Centiel es una de las principales distribuciones a nivel mundial para servidores, para PAMs y Enterprise. Pero, ¿qué es Centiel? Centiel en realidad es un servidor para PAMs. Lo que tiene es un servidor Linux que tiene todo para manejar la infraestructura. Quiere decir que yo puedo manejar una pequeña empresa o una mediana empresa o una grande empresa y ponerle un sistema de correo electrónico, un acceso a Internet. Puedo coger y filtrar el correo electrónico, ver anti-spam. También puedo filtrar a la gente que no esté chateando, que no esté entrando al Facebook, que no esté entrando todos al YouTube. Puedo manejar también ancho de banda. ¿Qué pasa si es que yo tengo unas personas, típicos los de diseño, que necesitan más ancho de banda porque necesitan bajar videos, subir videos y todo eso? Yo les puedo asignar a ellos del ancho de banda que yo tengo. Digamos que compré a Movistar un ancho de banda de un mega. Y quiero que el 512 solo sea para el área de diseño y el 512 que me resta sea para todas las demás áreas. Puedo hacer eso. Inclusivemente, si es que tengo un jefe, puede él llegar a sentarse y le puedo asignar unos 200 megas solo, unos 200K solo para él. Para que él no tenga nunca una pérdida o un delay. Eso puedo hacer con Centia. También puedo manejar comunicaciones unificadas. ¿Alguien ha escuchado de comunicaciones unificadas? No, nadie. Bueno, comunicaciones unificadas es algo que une la telefonía, une el chat, el correo electrónico y un servidor de fax, todo en uno. Eso quiere decir que con un simple clic yo puedo comenzar a chatear con una persona, dar otro clic, llamarle por teléfono y después llamarle inclusivamente hasta el celular. Si él me manda un fax, el fax va a llegar en PDF a mi correo electrónico y si es que me dejan un mensaje de voz en mi extensión, se va a reflejar en mi correo electrónico también, como un adjunto. Es muy seguro, robusto y no tiene problemas de seguridad como otros sistemas. Adicionalmente, ¿ustedes han escuchado de Microsoft el Small Business Server? Sí, ya. El Small Business Server viene con base de datos, correo electrónico, viene con SharePoint y viene con Link Server. ¿Ya? ¿Cuánto me cuesta tener un Microsoft Small Business Server en mi empresa? Me cuesta un montón. Licenciamiento por persona, la base de datos también es licenciada y comienza a salir un presupuesto de unos 2.000 a 4.000 dólares. Más del equipo que tengo que comprar. Con software libre nos evitamos de esto, solo nos bajamos, lo instalamos y lo único que necesitamos es instalar el sistema y comprar el hardware. Entonces, es una muy buena propuesta en contra de lo que es Microsoft Small Business Server. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo que tiene en este momento Cential para ustedes? Tiene primero un Cential que es balanceo de carga, calidad de servicio, tiene sistemas de caché. ¿Alguien sabe cómo funciona el caché en el internet? En la web. Digamos que yo cojo, llego y veo un video en YouTube. Típico que ahora todo el mundo está viendo Enchufe TV. Llego, veo el último video de Enchufe TV, bajo y le enseño a mi hermano. ¿Ya? Mi hermano otra vez se tiene que conectar a la página web y bajarse del internet todo el video de Enchufe TV. Pero, ¿qué pasa si es que yo tengo un caché? ¿Ya? La segunda vez que yo veo el video, ya no tengo que conectarme a internet, sino directamente de mi servidor de caché en Cential. Entonces, el segundo acceso es mucho más rápido. Si yo quiero esto, irme a la universidad, ver el primer video, ser el primero en ver el video, y después compartir a las demás personas, todas las personas van a tener un acceso más rápido. Y no estoy ocupando ancho de banda, porque no estoy saliendo a internet, sino me estoy quedando en mi propia infraestructura. ¿Ya? También tengo un servidor de contrafuegos, una VPN. ¿Han escuchado lo que es VPN? Sí. Lo bueno de la VPN es que yo puedo estar en cualquier parte del mundo y entrar a mi sistema, en mi infraestructura interna. Entonces, podría revisar mis sistemas internos, la intranet, estando desde Estados Unidos. Inclusive, puedo tener mi extensión a través de una VPN y la gente me puede llamar. Como que estuviera sentado en mi puesto. ¿Ya? También tengo infraestructura de HCP, DNS. Ustedes, eso es lo más fácil. Es más, aquí tenemos de HCP. Solo conectamos el cable y ya nos da una IP. Tengo un servidor de oficinas, un servidor de directorio. Me puedo conectar, si es que yo ya tenía antes un Windows con un Active Directory, con Cential yo me puedo conectar a ese Active Directory. ¿Ya? Entonces, me puedo loguear en mi computadora, como que fuera un usuario más de un dominio. Si me entienden lo que es un dominio, ¿verdad? Ya. Entonces, yo puedo hacer un dominio con Cential. Adicionalmente, también puedo tener un servicio de colaboración. Quiere decir que yo puedo compartir mis appointments, puedo ver mi calendario, compartir el calendario con otra persona, puedo hacer documentos en paralelo con varias personas. Y también tengo un groupware, IM, y voz sobre IP. IM significa chat. Quiere decir que los mismos usuarios que yo creo en Cential me van a servir para yo poder chatear. Adicionalmente, al sistema de chat de Cential le puedo conectar a otros servicios, como al Google Talk. Eso quiere decir que yo puedo chatear también con las personas que estén conectadas al Google Apps. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Acá. Bueno, Cential se divide en varios módulos. ¿Por qué? Porque si yo cojo y instalo todos los módulos en uno solo, el servidor se va a convertir en un servidor completamente pesado. Y nosotros no queremos tener en nuestra infraestructura un servidor que se demore años de emprenderse. Entonces, Cential pensó y dijo, tú puedes instalar todo nuestro sistema o solo instalar módulo por módulo por módulo. Entonces, lo que hizo es coger y dividir la parte de infraestructura, colaboración, voz IP y demás datos en diferentes partes. Para cuando ustedes instalen, decidan para qué va a servir ese servidor. Si va a ser un servidor web, si va a ser un servidor interno, si va a ser un servidor de correo electrónico, si va a ser un servidor FTP, o a qué le van a hacer, o sea, a qué se va a dedicar. Entonces, los primeros módulos son el sistema de Cential Gateway. Lo que hace Cential Gateway es permitirme el acceso a Internet. O sea, va a ser una especie de cortafuegos entre mi infraestructura interna y el Internet. Me va a revisar puertos, me va a bloquear. Solo me va a bloquear puertos, ojo. No me va a bloquear accesos a Internet y nada de eso. Me va a limitar los anchos de banda, bloquea los contenidos. Esto quiere decir que va a ser un proxy. Yo puedo poner un proxy para niños para que no entren a ver cosas prohibidas, pero puedo dejar a otras personas que sí entren. Esto lo puedo hacer por grupos, por usuario o por dirección IP, inclusive hasta por direcciones MAC. Tengo el Cential UTM, que se llama Unified Thread Manager. Me maneja todo lo que es errores o problemas. Seguridad interna. Esta es la parte que tiene antivirus. Puede bloquear las computadoras cuando están mandando spam. Revisa antes de que llegue un correo por POP3. Tiene un proxy POP3 en donde él va a revisar primero sus correos, va a revisar que no tengan virus y después le va a mandar al cliente. De igual forma va a ser al sistema reverso. Ustedes mandan el correo electrónico, él revisa que no tenga virus y lo envía. Porque mucha gente tiene el problema de que siempre caen listas negras, de que mandó spam y cosas por el estilo. Tiene Cential infraestructura, que gestiona dominios, hace la parte del Active Directory, crea usuarios, grupos, ACLs, pero estas ACLs solo van a funcionar en Linux. Si ustedes tienen una infraestructura completamente con Windows, pueden unirle a un Active Directory en Windows y hacer esclavo, maestro o maestro esclavo. Algo adicional, yo puedo tener Cential en forma maestro esclavo para un directorio activo y puedo tener un Windows 2008 como maestro y un Cential como esclavo. No puedo ponerle a un Cential como maestro y a un Windows como esclavo, porque ya sabemos cómo es esa empresita que no deja hacer nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo Cential Office, que me permite compartir impresoras, me permite... Me permite compartir documentos, me permite hacer documentos a la par con otras personas, me permite compartir cosas y también me permite la parte de colaboración. Y por último, la parte de comunicaciones unificadas, que es la que más se utiliza ahora, está de moda tener comunicaciones unificadas. Lo que hace es que yo puedo tener mi extensión inclusive en mi celular. ¿Cómo hago esto? Si yo tengo mi paquete de datos y estoy en mi oficina, entonces en oficina me daban a mi teléfono, a mi teléfono físico, pero ¿qué pasa si es que yo no estoy en esa oficina? Yo hago que se reenvíe directamente a mi teléfono celular, en cualquier parte del mundo, mientras tenga una conexión de internet. Entonces la gente me va a llamar, va a pensar que yo estoy sentado en mi oficina, pero en verdad estoy en mi cama o estoy en mi cuarto desayunando. ¿Ya? Entonces me permite estar en cualquier parte del mundo y que la gente se comunique conmigo. Es muy bueno porque puedo recibir correos electrónicos con los faxes, con los mensajes de voz, puedo meterme a mi computadora de la casa, puedo meterme a mi computadora de la oficina con la parte de VPN y revisar todo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Porque voy a empezar ya a lo chévere. ¿Aló? Ya, esta está mejor. ¿Ya? Primero este es un gráfico de cómo nos protege. Me voy a pasar un poquito para acá. Y quiero que todos veamos ese gráfico. Ese gráfico lo que nos dice es que tengo un sential en el centro. ¿Ya? Es cómo protege sential a nuestra infraestructura. Ustedes saben que los principales ataques no son de gente de afuera, son gente interna. O sea, el atacante es el man de sistemas que le boté y me cayó mal. Y me comenzó, me quiso hackear como tenía las claves y no me protegí. Entonces, este es de los primeros, a los primeros que tengo que proteger. Entonces, sential, protege mi red interna. Adicionalmente, también protege mi red WAN, que es el acceso a internet. Desde afuera, si es que alguien me quiere hackear, tiene algo que se llama IDS. ¿Alguien ha escuchado IDS? Es detección de intrusos. Entonces, él me va a avisar cuando alguien quiera hackearme a mí. Si me quieren hackear mi página web, si quieren hacer SQL Injection, si quieren hacer cualquier cosa, él me va a mandar un correo, me va a mandar un mensaje. ¿Ya? También puedo, tengo algo que se llaman zonas periféricas, una de meseta, se llama la zona desmilitarizada. Nosotros pensamos que esta zona desmilitarizada nunca va a haber un hacker. Pero a alguien se le ocurrió coger el servidor, meter una flash y hackearnos el servidor. Entonces, el servidor comienza a mandar correos electrónicos como loco. Lo que hace el Sentinel es también proteger esta parte. Si es que el ataque lo tengo internamente, pero desde mi zona desmilitarizada. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, en realidad se hace un círculo porque yo tengo protección de adelante, que sería el internet, de atrás, que sería mi red y de los lados que serían mis adicionales redes. ¿Ya? Hoy en día está muy de moda hackear la parte de telefonía IP. Hay un montón de empresas que me han llamado y me han dicho, oye, yo tengo una troncal ZIP con CNT, una troncal ZIP con Global Crossing y por mi troncal se me metieron a mi servidor y me hicieron un montón de llamadas a Japón, a China y a todas esas partes y me salió 15 mil dólares. ¿Qué puedo hacer? Les pregunto, ¿tienen un firewall? ¿Tienen un servicio de UTM? ¿Tienen algo de protección? Me dicen, no, porque es el cable que viene de CNT. O sea, nunca pensamos que desde CNT nos van a atacar a nosotros. Pero como se dan cuenta, siempre nos van a atacar. O sea, si ya le cogieron a CNT y le hackearon a CNT y por eso tienen acceso a mi servidor porque no puse un firewall, obviamente van a ser llamadas por ahí. O pueden utilizar mi sistema y apoderarse de mi sistema. Porque yo tenía un firewall solo contra el internet, pero no contra la central o contra la CNT. Lo que hace Centiel es ser la protección completamente periférica. Cualquier servicio que entre, conexión o cable, él me va a proteger. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cómo funciona? Centiel es una distribución de Linux. Al ser una distribución de Linux, de GNU Linux, lo que tiene es varios programas. No es Centiel el que hace la VPN, no es Centiel el servidor de correo electrónico, no es Centiel el servidor web. Ya, el servidor web es Apache, el servidor de correo es email, el servidor de VPN es OpenVPN. Lo que hace es coger todos estos productos que son muy buenos, que son mantenidos por la comunidad y también algunos son mantenidos por las empresas desarrolladoras. Las juntó e hizo lo que se llama paquetes. Pero la distribución, una de las distribuciones más grandes en paquetes es Debian. Pero mantener Debian como mi paquetería principal o mi repositorio principal es muy difícil. Por lo tanto, se ampararon en Ubuntu. El repositorio de Ubuntu es derivado del repositorio de Debian, por lo tanto, tengo un montón de programas con las últimas actualizaciones y con los últimos parches a mi disposición. O sea, si ustedes quieren hacer una distribución que sea muy buena, que tenga los últimos paquetes, amparecen en Ubuntu. Si ustedes quieren ser algo más fuerte, amparecen en Debian. Si quieren hacer algo de lo último pero con protección de Red Hat, pueden utilizar Fedora. ¿Ya? Entonces, ellos cogieron los repositorios de Ubuntu. De Ubuntu sacan toda la información, pero del Ubuntu LTS. LTS significa Long Time Support. Entonces, ellos tienen por cada central que ustedes instalen, tienen la protección de Ubuntu por tres a cinco años. ¿Ya? Después de esto, lo dividieron en dos ramas. La primera rama que es la rama de la comunidad, donde la comunidad saca parches. En ocasiones, la comunidad saca parches más rápido que la empresa de desarrollo. Entonces, eso es muy bueno. Y la otra parte es del Extensive Testing, que es gente decente al pagada para hacer pruebas y ver qué bugs tiene. Entonces, tienen un par de personas que son geeks que se sientan y tratan de destruir a Sential. Esas personas destruyen algo y Sential tiene que arreglarlo en ese momento. O la comunidad es la que saca esos parches. Y después, como siempre, en todo proceso de desarrollo de software, siempre hay alguien que asegure la calidad. El Software Assurance. ¿Ya? Entonces, así es como funciona la distribución de Sential. Adicionalmente, como siempre, en el Software Libre, no solo nos tenemos que beneficiar del Software Libre, sino también apoyar al Software Libre. Y tenemos un montón de formas como apoyar al Software Libre, en especial a Sential, que es una distribución un poco nueva, porque antes se llamaba Evox. Y tenemos varias formas de hacerlo. Primero, la persona que no es técnica, la persona que no sabe desarrollar, pero que sí sabe inglés, francés, italiano, o kichuva, si es que ustedes desean, lo pueden coger y pueden entrar a la traducción, a la documentación y hacer casos de éxito. ¿Qué quiere decir? Que si yo instalo Sential en un lugar, lo puedo documentar, puedo subir a Sential y Sential me va a agradecer porque voy a tener un caso de éxito. Con caso de las traducciones, yo entro a un sistema que se llama PO, mando mis traducciones y comienzan a llenarse las traducciones de los diferentes tipos de lenguajes. Lamentablemente, Sential es una distribución española y el español ya está en un 99%, quiere decir que solo faltan pequeñas palabras que no han sido traducidas o cosas que no se pueden traducir, como algunos escritos que son preferibles mantenerlos en inglés, como hardware y software. Es preferible mantener esas palabras en inglés. Pero si ustedes saben otros idiomas, existe una lista gigantesca en la que se está traduciendo y ustedes pueden entrar a traducir. Otra forma es probar. Se pueden entrar a Sential en la comunidad como beta testers o alpha testers. ¿Cuál es la diferencia del alfa y el beta? El alfa sale cada 15 días sale una versión alfa que ustedes se pueden bajar por un git. Alguien sí sabe lo que es git. Es un manejador de código fuente. Entonces, ustedes se bajan ese código fuente y lo comienzan a testear. Y ahí después unas versiones beta que son las más aseguradas, que tienen más código, más cambios y ya se puede decir que van a hacer un próximo release. Otra forma de ayudar a la comunidad es si ustedes ya conocen mucho a Sential, saben lo que es Linux, tienen certificaciones, entrar a la lista de correos, a los foros o al IRC para chatear con gente que no sabe y apoyar a gente que no sabe. Mucha gente entra a estas listas de correo, pide ayuda y no tiene nadie quien le responda. Entonces, la mejor forma de responder es que uno entre, esté ahí conectado, y si le preguntan, uno responder. Es la mejor parte de la comunidad porque podemos conocer a gente de Venezuela, gente de Colombia, inclusive gente de Cuba, de Estados Unidos, de otros países. La otra vez conocí a un inglés que sabía español y que había utilizado Sential y después conversé con él, me cayó súper bien y ahora siempre hablamos por Skype. Algo adicional es que del 4 al 5 de octubre de este año se va a realizar el segundo festival de Sential Internacional, se llama el Sential Submit. Este festival también va a ser puesto en internet así que todos podemos entrar y ver las exponencias que van a dar. Las personas que van a exponer en el Sential Submit son los desarrolladores, la cabeza principal de Sential y les recomiendo que veamos, no van a perder el tiempo, van a aprender más. Algo importante, yo sé que aquí estamos en el Campus Party y queremos desarrollar, venimos a aprender, a conocer, Sential se maneja por Git, que es el manejador del código fuente. Hay una gran lista de wishlist, que es lo que nosotros desearíamos tener para Sential, porque Sential no es un sistema ya completo, solo tiene poco tiempo de desarrollo y van a haber requerimientos que una persona tenga pero que no existan en el sistema. Así que vamos a comenzar a desarrollar, tenemos que desarrollar. Para desarrollar en Sential, nosotros lo único que tenemos que hacer es loguearnos en el sistema de desarrollo y firmar una acta donde diga que todo nuestro código fuente que lo hagamos para Sential será publicado en software libre. O sea que si nosotros desarrollamos para Sential ese código, otra persona lo puede coger, modificar y arreglar sin ninguna restricción. Y algo adicional es que este código debe ser para cualquier uso. Sential utiliza la política de desarrollo de Debian, por lo tanto tiene que ser lo más libre posible. Los repositorios están en Git. Y algo adicional, el lenguaje que utiliza Sential para el desarrollo es Perl. ¿Alguien ha desarrollado algo en Perl? No, Perl es un lenguaje súper básico que voy a hacer hoy. Nos vamos a sentar, vamos a leer la parte de desarrollo, vamos a leer un wishlist y el wishlist más fácil o que la persona que instale los repositorios les vamos a regalar como IBS Antonio Suasti una suscripción de Sential. Lo único que tienen que hacer es entrar a Sential Track Community Development wishlist, bajarse un wishlist el que ustedes deseen y solo instalar el framework de desarrollo para que vean que es muy fácil programar en Perl. Es lo más fácil del planeta. Y ustedes con esto me dicen aquí está, estoy desarrollando, hice una pantallita para Sential y el primero que lo haga le vamos a dar una suscripción. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo que quieran hacer? Algo adicional, no tienen que programar demasiado y no saber tanta programación porque tiene un scaffolding. Ya. Bueno, entonces ahora sí vamos a una demo. Creo que sí tengo acceso a internet para enseñarles uno que está en mi oficina o si no tengo una máquina virtual para destruir mi máquina virtual. Algo adicional, para que ustedes vean que es fácil manejar Sential, les voy a proponer que ustedes me digan qué servicio quieren configurar. Podemos configurar una página web, podemos configurar, sí, una VPN, ok, un servidor web. Ya, vamos a configurar una VPN, un servidor web y un proxy. Ya, ok. ¿Cuánto creen que me voy a demorar en configurar esto? ¿Cuánto? Sí, te acercaste porque sí es bien fácil. Normalmente, configurar esto me debería semana y media. No, mentira. entonces, entonces, solo tengo que pasar la pantalita para acá y aquí tengo Sential. como ven, me voy a poner acá atrás para explicarles qué hay ahí. Este es el sistema de administración y lo único que estoy viendo es qué sistemas están corriendo. Me voy a subir un poquito más. Ya, este es el dashboard, lo que me dice el dashboard es que tengo dos actualizaciones de seguridad. Lo instalé ayer y ya hoy me salió una actualización de seguridad. Eso es muy bueno. Tengo ahí el sistema de correo. Gracias, Jaime, por el apoyo. ¿Puedes bajarle un poquito? Ya, ahí tengo cómo está corriendo mi tarjeta de red, los picos que tengo. ¿Qué? No, esta es la última que salió hace una semana y media es la 3.0. Sí. Esta ya está basada en Ubuntu LTS 12.04. Entonces, está lo último de lo último. Ya, entonces, primero lo que íbamos a configurar es una VPN, ¿no es cierto? Ya, te puedes dar click donde dice VPN, está justo más abajito, al final. Ahí. Listo. Esperemos que se cargue. Estamos conectándonos del servidor. Sí. Lo pueden instalar de dos formas. Uno, escoger el Cente al bajárselo, instalarlo directamente o la segunda es que yo coja instale Ubuntu Server y lo único que le ponga es apt-get install Cente. Ya, de las dos formas. ¿Y la parte que decías que era una distribución derivada de parte de Ubuntu? Sí, es una distribución porque tú te puedes bajar el CD entero. ¿Ya? Primero, lo que tengo que hacer es crear un módulo de Authority. No sé si es que le ponemos donde dice Certification Authority, porque yo necesito esto. Disculpen mi inglés, no me gusta hablar inglés. Pero necesito mi certificado de autoridad. Y para crear esto necesito tener un certificado SSL. Al rato de yo crear el certificado, voy a tener que crear un certificado para el servidor. Entonces, pongo el nombre de la organización. Debería ser, no sé, Campus Party, IBS.es para promocionar mi empresa. El código del país puede ser opcional. Entonces, puedes poner 593 o cualquier código que quieras. En la ciudad puedes poner Quito, también es opcional. En el estado podemos poner Pichincha, pero también es opcional. Y al final, los días de que expira este certificado. Cuando nosotros compramos un certificado en Godaddy, que últimamente fue hackeado, ellos nos dan por un año. puedo comprar por tres años. Y si le hackean, me dan a mi dinero. En este caso, yo estoy autogenerando un certificado. Este certificado no va a ser validado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna entidad certificadora que me diga que mi certificado es verdadero. Entonces, yo no necesito ponerle días, ahí está, 3650, esto es aproximadamente 10 años. Entonces, las personas pueden tener este certificado instalado en su computadora, 10 años, y 10 años van a poder entrar a mi VPN. Ponle a crear. Entonces, ya tenemos el primer paso, el certificado creado. Es lo primero que necesitamos para la VPN. ¿Ya? ¿Ya le diste click? Bueno, entonces, esperemos. El servidor es un poco tardío. Si nos demoramos mucho, podemos entrar donde un cliente que siempre me da acceso para hacer estas presentaciones. Sí. Muy buenos días. ¿Central es parecido a Clearos? Sí, muy parecido. La diferencia es que utilizo Ubuntu, Clearos no. ¿Igual que Clearos tiene solamente una interfaz web para administración desde el lado del...? No. En realidad, Centiel también tiene una interfaz, una interfaz, un X-server. Sí, ¿Tiene un X-server? ¿Por qué tiene un X-server? Porque se dio cuenta que la gente también tenía un servidor X en sus servidores. Lo que puso es un servidor X pero muy bajo, se llama LXD. ¿Ya? Ese es el servidor. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta que... ¿Puedes...? Denmelo un ratito. Entra en el Ecuador Cargo y también le detengo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta que se creen? Ya te voy a pasar. Buenos días con todos. La pregunta que yo tenía es ¿qué tan robusto es comparándole con CentOS que también es un servidor que trabaja con la parte de Firewall? Ya. La verdad, CentOS a mí no me gusta. Primero porque el desarrollo de CentOS es muy cerrado, solo son unas pocas personas. El desarrollo de CentOS se basa en Red Hat, es muy bueno también. Pero Centiel, a mi modo de ver, cada persona puede escoger su propia distribución, está basado en Ubuntu. Ubuntu tiene más repositorios, más drivers y no te tienes que parar todo el día buscando un driver para instalarlo. ¿Ya? Y también es mucho más amigable. Aunque CentOS, si vas a usar CentOS preferiría que utilices Red Hat, la verdad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Allá. A ver. Hasta entrar a crear la VPN después de que se colgó. Buenos días. Tengo una pregunta. Centiel 3 ya viene con Samba 4 instalado, ¿cierto? Sí. Con Samba 4 ya puede hacer manejo más completo, se supone. Sí, ya podemos hacer ACLs, que la computadora hace una, ponerle permisos y GPOs. ¿Hasta qué nivel puedo llegar de manejar Active Directory y de Windows a nivel de políticas con Samba 4? Todavía no es tan... Sí saben lo que es Samba, perdón. Todos están familiarizados con el concepto de Samba. Samba fue un desarrollo que se creó hace bastante tiempo para poder conectarte a los directorios de activos de Windows. Comenzó a desarrollarse y ahora él quiere ya comenzar no solo a unirse a un Active Directory, sino a comportarse como un Active Directory. Con Samba 4, las personas que desarrollaron Samba, nos prometieron que ya podíamos hacer ACLs y sí se las hace. Lo que no podemos llegar es tan inmiscuirnos en un sistema Windows que podremos instalar software desde el Centiel. Eso todavía no se puede hacer. Entonces, podemos poner políticas básicas como passwords, como cambios del fondo de pantalla, como acceso a instalación, pero no mandar instalaciones por defecto. O sea, no puedo coger un paquetito y decir, instale este programa a todas mis mil computadoras. ¿Qué? A ver. ¿Se pueden hacer restricciones iguales a las de un Active Directory en Windows? Sí, se pueden hacer, pero no tan concisas. O sea, sí puedes hacer. Sí puedes poner ACLs como bloquear algo y poner un fondo, pero no tan adentro como decir que el registro cada cinco minutos ejecute algo. Ahora, te hago una pregunta. Yo vengo manejando hace mucho tiempo. Empecé... Aló, hola, hola. Empecé con Evox 1.4. Acá. No, estuve manejando mucho tiempo. Aprendí en Evox. En el 1.4 aprendí bastante. No, luego actualicé a la versión 2.2, si no me equivoco. No. Pero me di cuenta que hay bastantes problemas y entre ellos uno bastante grave y por qué ahora no actualizo mi servidor actual, que fue cuando tenía 1.4 y quise pasar a 2.0, hice la actualización, hice un backup de toda mi información y de mis cuentas, pero cuando lo quise trepar en la nueva versión, no trepó nada y se me borró todo y me tocó volver a configurar millón cuentas, todo el servidor es de cero. Claro, y si es que la actualizas ahorita ya te toca hacer eso porque, como te digo, con Cential tenemos la versión LTS, pero esta dura tres años. Si tú ya te pasaste de ese tiempo, ya no tienes repositorios para dónde sacar y lo que va a hacer es, Ubuntu tiene algo que se llama Disk Upgrade, que es actualizar de distribución. al actualizar de distribución, créeme que lo perdiste todo. Tenías que actualizar, actualizar, actualizar para no perder. Tenías que tener, mantenerte al margen de las últimas actualizaciones para que no te pase eso. Ese es el miedo que da a la hora de hacer una actualización. Si quieres estar completamente actualizado, te puede pasar lo que te digo, que se te borre completamente todo y tienes que volver a configurar. Y tú sabes que hay momentos en los cuales no te puedes dar ese lujo de tener gente parada. En este caso, yo por ejemplo lo utilizo para varias empresas. Pequeñas, sí, pero no se puede dar el lujo de estar parada. Entonces, si tengo un error de ese tipo, no, es súper difícil. Sí, es muy bien drástico. Lo que te recomiendo es que ya dejes de ese e-box, te pases a Sential y le vayas actualizando. Porque con Sential vas a tener tres años de soporte y no vas a tener como antes que tenías solo seis meses. Entonces, cada seis meses antes salía una nueva versión porque Ubuntu lo liberan cada seis meses. Entonces, cada seis meses la versión anterior dejó de ser soportada. ¿Ya? Entonces, lo que te recomiendo ahorita es que un fin de semana te sientes, migres y de ahí te va a funcionar porque puedes utilizar un e-map sync o algo así para migrar correos electrónicos y todo eso. Porque ya la versión que tienes de e-box ya es demasiado, demasiado, demasiado vieja. ¿Ya? Sí, ya es demasiado vieja. O sea, esa va a haber salido hace unos dos o tres años atrás, más también. A ver, acá tengo… Ah, por cierto, ya creo que lo logramos y ya estamos en la parte de la VPN. Entonces, la última pregunta para después seguir configurando la VPN. en mi universidad el año pasado utilizaban lo que es el Centia para bloquear las páginas indebidas. Pero con algunos compañeros nos dimos cuenta que tenía una debilidad al momento del bloqueo. Solamente le colocábamos en la barra de direcciones HTTPS y por más bloqueada que estuviera la página se entraba de igual manera. Eso es un típico problema de un mal administrador. No sabe bloquear. Entonces, para ser un administrador tienes que aprender a bloquear las páginas web. Entonces, obviamente él solo estaba bloqueando HTTP y todas las páginas con HTTPS viva la fiesta. Entonces, entraba a Google me bloqueaban el Gmail pero cuando ponía HTTPS pasaba. Típico eso también pasa en el Facebook. Yo entro bloqueo facebook.com pero pongo https facebook.com y viva la vida. Eso es un problema para los administradores pero es porque muchos administradores no han sido hackers y nunca lo han probado. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es no bloquear la página web como tal sino todas las direcciones y PES. Adicionalmente el proxy debió haber estado configurado como proxy transparente. El proxy transparente lo que hace es deja pasar la petición y después de que pasa la petición él bloquea. Por ser HTTPS cuando yo navego en HTTPS mi petición va encriptada o cifrada. ¿Ya? Entonces, yo no sé qué texto está viajando. O sea, no lo veo porque va cifrado. Entonces, lo dejo pasar. Lo que tiene que hacer tu administrador de tu universidad es primero hacer obligadamente que el puerto todo lo que salga por el puerto 443 se reenvíe al puerto de proxy del Centiel y es la única forma de bloquear todo eso que es HTTPS. O sea, hacer una redirección de puertos. Entonces, así, cuando me redireccionan el puerto la petición antes en texto plano pasa por el proxy proxy lo registra y dice estos tienen que estar bloqueados no te permito navegar. No después cuando ya pasó encriptada. Bueno, la verdadera palabra no es encriptar porque eso es meter en una cripta es cifrar que es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Ya estamos en la parte de VPNs después de haber creado el certificado lo único que tengo que hacer es crear un miembro y para crear un miembro le tengo que dar donde dice configuración y ya está creado ya le has creado pon 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 agregar un cliente para crear el nuevo cliente lo único que tengo que hacer es poner add new client poner el nombre y ponerle habilitado después ponle añadir habilitar y añadir y añadir después de que ya tengo ya tienes que editar la configuración abajo dame un ratito ya voy yo la otra no 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 Primero tenía que aplicar los cambios y después sí poder crear el cliente. Después de eso, lo único que tengo que hacer es esperar que se apliquen los cambios, crear otra vez el usuario y bajarme el cliente. Essential tiene configurado ya para bajarse el cliente, lo tiene configurado para bajarme para Windows, para Mac y para Linux. En el caso de Windows, ustedes tienen la posibilidad de bajarse con el instalador de OpenVPN o sin el instalador de OpenVPN. Con el instalador de OpenVPN va a ser un poco más pesado. ¿Ya? Ya, ahí guárdale nomás. Ponle editar a este, porque no le es habilitado tampoco a este. Está deshabilitado. ¿Sí está habilitado? Déjame verle. Ponle configuración ahí. Ahí ya te debe agregar. Ponle acción. ¿Qué? Pon cualquier cosa, para no demorarnos. Ya se pasó. ¿Alguna pregunta? No. A ver, dame un ratito. Hasta que cree. ¿Qué dice? No, tienes que cancelarle porque ya hay un usuario. ¿Qué? Bueno, mi pregunta es con respecto al tema del servidor web. ¿Y cómo se integraría o cómo trabajaría Centiel con un servidor de aplicaciones tipo Javos? No vas a poder porque Centiel es un servidor no de aplicaciones. O sea, es un servidor web. Pero si es que quieres, lo podrías instalar Javos. Y ya está creado el usuario IBS y le creaste ahorita, ¿verdad? Justo no vimos por estar conversando. Pero los demás sí vieron cómo creó el usuario IBS. Ustedes pueden instalar Javos, pero para instalar Javos necesitas poner los repositorios de Javos para Ubuntu. O sea, no es que solo cojo y pongo apt-get install Javos. No te recomiendo que instales Javos porque no es un usuario tal cual. Ahora sí, ya solo ponen bajar. Bajar el... No, no, no. Tienes que poner bajar la configuración. Y de ahí ya te bajas del servidor. Tienes que poner... Todo es opcional ahí. Pon el paquete directo de Centiel. No, porque ahí vas a subir un usuario. Espera, ya te voy a ayudar. A ver, Centiel se maneja como VPN, como cliente y como usuario. Entonces de ahí ya creaste. Ya, aquí sí es. Ya. Entonces de aquí antes creamos unos usuarios. Y aquí ya está solo el tipo del cliente que vamos a utilizar. Si ponemos Windows, bájale. Linux, Mac o Tunnel Centiel to Centiel. Ponemos ahí en este caso, si ustedes quieren, Windows. Y tenemos que poner clientes VPN, que son los clientes que se van a conectar. En este caso van a haber dos clientes, que era el que ya estaba pre-creado. Y el cliente IBS. Entonces ponen la dirección del servidor, que sería la IP pública. Y lo único que dan clic es en descargar. Lo que les va a bajar es un instalador. Que lo único que hacen es cogerlo y ejecutarlo en su computadora. Y automáticamente ya puedes abrirle y ya se bajó. Es un archivo OpenVPN, que ustedes abren con el programa OpenVPN. Ahora vamos a crear la parte web. El servidor web, ¿verdad? Ya. ¿Alguna pregunta con el VPN? ¿Y es posible trabajar con servidores de una autoridad certificadora internacional? O sea, sí, pero debería subir el certificado. En vez de crearle como autoridad certificadora, se sube un certificado emitido. Sí, cuando tú compras un… O sea, ahorita yo generé, la primera parte fue que yo generé mi propio certificado. En el caso de que ustedes quieran utilizar un certificado, solo deberían ir a comprar. Esto es mucho más fácil. El servidor HTTPS o HTTP no necesita que yo cree nada más que solo un document root. Entonces, lo que yo hago es… Ya se fue para atrás, creo. Ahí hay Apache. Más abajo. Web server. Casi al final. En este solo me voy a demorar cinco… Cinco clics en hacerlo. Solo digo que si es servidor web, quiero que sea en HTTP, HTTPS o algo adicional. ¿Qué pasó? ¿Se está cargando? Sí. ¿Se está prendido? Gracias. Buenos días. Mi pregunta es si puedes explicar un poco el funcionamiento de Sential como esclavo y como maestro. Ya. Primero terminemos esto. Aquí está el servidor web. Pongo el puerto que va a escuchar. Si es que quiero activar que sea también HTTPS. Y en la parte de abajo, ponle activar HTTPS. Y yo puedo hacer un document root por cada usuario. Eso quiere decir que cada usuario en Sential puede tener su propia página web o portal web con su diferente nombre. Ejemplo, se va a llamar antonio.inswasti.ibs.es o puede ser juan.ibs.es. Y todas estas páginas web, o sea, cada usuario va a tener su propia página web. Adicionalmente, en el mundo del HTTP hay algo que se llama virtual host. Que lo que me permite es crear diferentes dominios en un mismo host. Entonces, yo puedo crear www.pepito.com, www.inswasti.com y seguir aumentando solo los nombres que yo necesito para este virtual host. Entonces, puedo tener varios dominios apegados a este servidor. Y después, un servidor FTP me va a permitir que yo pueda subir la página web. No me acuerdo el nombre, cómo se llama este tipo, que cuando pones una E en mayúscula y el resto de palabras en minúscula, es, o sea, creas el subdominio de la persona y le das que sea diferencia de mayúscula y minúscula, o cuando es solo sería. Pongo mayúscula y minúscula en el usuario y va a tener su diferente página web, o sería solo un nombre estático. Tú me estás preguntando si es que yo en vez de www.loque sea, pongo el nombre de la persona. Y si es que ese nombre me va a permitir poner mayúsculas y minúsculas. No, en realidad cuando nosotros estamos, www.así es lo que iba con mayúsculas o minúsculas, siempre va a ser www. Entonces todos los usuarios van a tener solo un document root. No importa el nombre. ¿Qué tal? Ok, aquí estamos en la parte del servidor web. La pregunta es, ¿solo puedo utilizar Apache o le puedo instalar también en Ginex, por ejemplo? Y si tenemos Apache, solamente Apache, ¿dónde le puedo configurar las configuraciones, las directivas para optimizar el servidor web? Primero tú puedes instalar otro servidor web. Puedes utilizar cualquier otro. No importa. Lo único que deberías hacer es bloquear este módulo, quitarle y activar el puerto 80 para que escuche tu servidor. Para instalar un servidor adicional, puede ser un tinyhttp o cualquier otro que tú quieras instalar, hasta el de dava. Creo que se da mal, no me acuerdo. Pero lo único que tienes que hacer es que el puerto 80 esté libre. Y por debajo le puedes instalar con el comando apt-get install el nombre del paquete. Puedes utilizar cualquier otro servicio. Entonces ya está creado la página web. ¿Qué otro servicio era el que íbamos a hacer? Ah, proxy. Ya, proxy nos demoramos 5 segundos. Porque solo tengo que ir a HTTP proxy, que ya está más arriba. Poner general settings y activar la proxy si es que quiero que sea. Súbele. Ya se actualizó. No, se está cargando. Lo único que tengo que decir es que si quiero que sea transparente o autenticado. Si es autenticado, la gente se va a tener que conectar. Si es transparente, no. ¿Ya? Ya está para mí. Ya tú tenías una pregunta por acá, ¿verdad? Aló, aló. Bueno, quería preguntar con qué tipo de proxy trabaja. Si es con Squid. O si tenemos IP tables. Y también, bueno, en fin, ¿cómo funciona el proxy? Ya, me preguntó si es que funciona el proxy con Squid. Y sí, es de Squid. IP tables también tengo en la parte de abajo, pero IP tables es un firewall, no es un proxy. Entonces, pero sí tiene IP tables también. A ver, ahorita ya está ahí el proxy. Sí, solo lo tengo que dar en proxy transparente. Activarle el puerto, que en este caso va a ser el 3128. Y poner Change. Y ya está. Las políticas las creo donde dice Filtered Profiles. Y creo los perfiles de filtrado. Ahí puedo crear uno que se da me permitir o permitido y otro que se da me bloqueado. Seguimos con tu pregunta. Bueno, mi pregunta es sobre web server. Sobre si tiene habilitado lo que son los servicios FTP y SSH. Ya, a ver. El servidor HTTP es del servidor aparte. Pero Cential sí tiene SSH y también tiene un servidor FTP. Entonces, en la parte de FTP, tú le puedes solo activar. Y ya está creado el FTP por usuario igual. ¿Qué? ¿El puerto? A ver. ¿Sería activar en el servidor o solamente los puertos habilitados? Solo lo único que tienes que hacer es un check que dice habilitar FTP. Le das clic en FTP y automáticamente él crea una regla por debajo que ya activa el puerto 20 y el 21 por FTP. Para SSH también ya activa el 22. Ya, entonces ahí está creando el proxy. Me dijeron que ya tengo 5 minutos, así que apurémonos un poco. Hola. Ya, la última pregunta. ¿Se puede optimizar desde la opción gráfica, por ejemplo, el proxy para lo que es el ancho de banda? Sí, tú puedes hacer delay pulse también. Eso quiere decir que yo puedo coger aquí y decirle que el ancho de banda para cierta persona es mucho más. Sí, pero tenemos aquí en donde dice bandwidth throttling. Ahí. Ya. La última, la última, la última. Una pregunta más. ¿Dónde podemos certificarnos para el manejo de Cential? Como administradores o como cualquier tipo de... Para certificarse en Cential, nosotros somos partners de Cential, entonces pueden hablar conmigo, el curso lo dan en línea, todo es por web con Cential y el examen lo dan al final del curso, es más, se va a abrir uno para el Cential Submit. Y algo adicional, cuando ustedes se certifican en Cential, también adquieren la certificación en Ubuntu y cuando adquieren la certificación en Ubuntu, tienen una dominación del LPI también. Entonces, creo que ya no pudimos lograrlo porque ya me están pidiendo. Yo tengo una certificación en LPI. Ya. Yo ya soy certificado en LPI, o sea, ¿de qué me serviría certificarme adicional en Cential? Ya, certificarte en Cential te beneficiaría porque ya no solo serías de LPI, sino también serías Cential Certified. Pero si tienes LPI, no le veo mucho la necesidad de certificarte otra vez en Cential. Es como cuando nos certificamos en Asterisk, no es necesario certificarte en Elastics. Porque de todas maneras es solo el ambiente de administración, el ambiente web. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, creo que ya no pude terminar con todo, pero les agradezco mucho por haber venido. Yo voy a estar aquí todo el día, mañana y pasado. Entonces, como quedé, les iba a regalar una suscripción a la persona que desarrollaba algo del wishlist de Cential. Ustedes entran a cential.org, en la parte de Developers, está la parte de los wishlists. Y ustedes tienen que seguir un pequeño tutorial de cómo configurar, cómo instalar y cómo programar en Cential. Cómo bajarse de todo el repositorio Git. Y cuando lo tengan instalado, solo me buscan y me dicen, oye, ya terminé. Y hablamos para darles la suscripción y todo lo que necesiten. ¿Ya? Muchas gracias por la atención prestada. En realidad fueron el mejor público porque esta presentación también la hago en las universidades y no ha habido tanta acogida. Porque mucha gente en la universidad no aprende mucho. Entonces, les recomiendo que ustedes cojan un libro y lean. Y que no le paren bola a la universidad, porque la universidad no les enseñan. O sea, se aprende aquí, con la gente. ¿Ya? En el Campus Party, hablando con las demás personas. ¿Ya? Gracias. Gracias.